El gobierno de Luis Alberto Monsalvo oficializó el acto de apertura para la construcción de la vía El Chivo en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Estos dos proyectos para nosotros significan muchísimo. La movilidad es una prioridad y entonces los habitantes hoy se ven fuertemente afectados porque las vías están en malas condiciones. Entonces, en esa línea hoy el alcalde nos presentó un proyecto, son cerca de 6.500 millones, nosotros lo vamos a cofinanciar con 4.000 millones y de esta forma esperamos beneficiar a la población estudiantil que camina por estas calles que estaban en mal estado, que para ir al colegio sufrían y ahora le damos a ellos la tranquilidad de poder tener una vía en muy buenas condiciones. Así que este es un proyecto muy importante porque es la vía que Aguachica necesita. Es un proyecto que está muy bien seleccionado y nosotros le agradecemos al alcalde por el importante gesto que ha tenido de presentarnos este proyecto que hoy estamos cofinanciando con 4.000 millones de pesos. Gracias al señor gobernador porque estamos esperando esto hace mucho rato y gracias a él porque por fin lo vamos a ver. Y me parece una cosa bien bonita, una obra muy buena porque esto se embotella en el barrio Los Cocos, Aidema, San Marco, Brisa de Futurama, Nuevo Amanecer y se lo agradecemos porque ese es el mejor gobernador que ha tenido el Cesar. Decirle que esto es algo histórico para el municipio de Aguachica. Gracias señor gobernador por escucharnos y verdaderamente ver la necesidad de los sectores más vulnerables de nuestro municipio. Donde esta avenida, como la bautizamos Avenida del Chivo que es la continuación de la avenida Capo Serrano, va a quedar en la historia porque va a ser un desembotellamiento de la malla vial del municipio de Aguachica. Donde verdaderamente más casi un kilómetro se va a invertir en este sector y en otro sector del municipio de Aguachica con los 6.445 millones que da una parte 4.000 el gobernador y 2.445 el municipio de Aguachica. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi venue par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.